muy buena gente bienvenidos de segundo o tercer vídeo si tomamos en cuenta el teaser yo lo contaría porque fue la vuelta a youtube si ustedes no lo quieren contar está todo más que bien de esta nueva etapa de mil boludeces mi nombre es cristian el que hizo top 5 de momentos frustrantes o como pueden leer ahí abajo y 2 luigi que es el nombre que yo utilizo para steam y hoy vamos a estar jugando a uno de mis juegos favoritos al que más juego si en algún momento me llegan a agregar a steam o ya me tienen por si intercambiamos alguna que otra vez estoy hablando de el rocket league vamos a buscar un partido y les voy a mostrar este modo de juego que se llama drop shot muy bien acá estamos nuevamente después de un largo tiempo pudimos encontrar otro servidor de drop shot esto es una de las cosas malas que tiene este modo de juego yo diría que la única mala que tiene a pesar de que también puede ser los compañeros que te tocan una de las malas pero bueno eso ya no depende del juego sino de la suerte que tengas volviendo a lo que les estaba diciendo hay un montón de juegos además del que a pesar de que yo juego mucho al rocket league que estoy jugando últimamente y que vaya a jugar últimamente tanto en el canal como de manera local y que no sé si voy a grabar tanto pero algo no lo voy a grabar más que seguro porque son juegos muy interesantes y que además nunca está mal recomendarles a ustedes de que lo jueguen el primero de ellos es un juego que tiene muy poco tiempo realmente de manera online yo creo que tiene algo así como dos meses que para un juego online tan grande no es tanto y que se está haciendo muy pero muy famoso últimamente que tiene muchos tintes del battlefield diría que es mejor que el battlefield ya que no se basa en equipos sino que es un battle royal una batalla real en el cual uno tiene que sobrevivir y llevarse las recompensas y estoy hablando del play player no un battlegrounds un juego que lo quiero jugar pero que como tengo tantos juegos me parece innecesario comprarlo y y no jugarlo y tenerlo ahí pero yo seguramente en un mes lo voy a estar jugando en este juego la idea de los creadores y de los desarrolladores es tener hasta 100 personas en el mismo servidor de los cuales sólo una va a salir viva si no si no lo cambian o si no idean a otros tipos de modo de juego la verdad me parece muy pero muy acertado y hay otra cosa que tiene muy buena además de poder hacer alianzas obviamente adentro del juego que no se van a respetar porque nunca se respetan ese tipo de cosas es que yo sé a muchos nos pasó que capaz de una puerta de madera y vos tenés un arma y de hoy pero en peren esperen esperen vamos a silenciar a todos por las dudas que uno ve que tienen un arma y hay una puerta de madera y no la pueden romper bueno en este juego si se puede hacer uno puede hacer un agujero en una pared y tirar una granada o dispararle alguno que esté adentro algo muy pero muy acertado por este juego que realmente se agradece porque necesitábamos algo así otro de los juegos que estoy jugando bastante y que este no es nuevo sino que se supo reinventar y estoy hablando del gta 5 no el gta 5 común porque no le modificaron nada sino del gta 5 en la parte online mucha gente se estuvo quejando últimamente de que era siempre lo mismo de que eran las mismas misiones los mismos autos las mismas carreras bueno esto cambió totalmente agregaron van a no es que cambió sino que agregaron un par de cosas muy pero muy divertidas así que si lo tienen baje las nuevas actualizaciones yo creo que la mía la última tiene como 800 megas todavía la tengo ahí para descargar y tiene muchas cosas muy interesantes así que pegue una ojeada porque no no se van a no se van a arrepentir otro de los juegos que salió hace nada salió el 25 de abril hace una semana exacta me parece vamos a vamos a decir que sí que fue una semana estoy hablando de el juego que cambió todo se cambió todo cambió la manera de ver todos los juegos de terror cambió la manera de ver los juegos independientes bueno esto lo había hecho la amnesia en realidad que fue el primer pionero en este tipo de cosas pero estoy hablando de el aulas ahora salió el aulas 2 un juego que promete muchísimo que yo he jugado la demo y la verdad que me gustó bastante y que ya tengo este juego esta entrega para jugarla un juego que habla de cultos secretos en eeuu algo que es realmente muy importante que pasa la gente dice que no pasa pero esto realmente pasa estas cosas suceden hay muchas desapariciones en eeuu lo digo porque además conozco gente no que vive en el campo o este tipo de cosas pero que escuchan estas cosas y es realmente preocupante el aula ya lo había hecho con lo de el manicomio de los exámenes de pruebas secretas que se hacían los manicomios estas cosas también pasaban así que es como muy interesante ver como un juego tira dos realidades muy fuertes en los juegos y le pone un tinte de terror que es exactamente extremo y muy bien visto otro de los juegos que seguramente voy a estar jugando no lo tengo todavía sale el 26 o 27 de mayo es decir ya lo pude jugar de manera completa y de manera online ahí está por suerte pudimos encontrar un partido gracias a un amigo que tenía que lo tenía que lo tenía de forma anticipada y estoy hablando para ustedes fanáticos del género de terror y sobre todo de las películas de terror estoy hablando del juego de seis un juego muy pero muy interesante que va a dar mucho que hablar que tiene muchas cosas para hacer que va a dar mucha diversión así que estén atentos no sé bien cuánto va a salir el aulas 2 está a 30 dólares en este momento pero por lo que escuché este juego va a estar alrededor de los 40 espero equivocarme espero que lo hayan reevaluado y que lo vayan a cambiar porque 40 dólares me parece un poco un poco caro a pesar de ser un juego muy divertido el player and on battleground está 20 el aulas no va a tener a un 6 está 30 también el aulas está 30 así que si lo pusieran en 30 estaría más que bien no hace falta agregarle otros 10 dólares a pesar de que tardaron mucho en desarrollarlo la verdad que tuvo muchas como lo puedo decir le cambiaron muchas veces la fecha lo largaron tantas veces que seguramente le tuvieron que agregar otro tipo de cosas y está bien que tengan que pagarle a los desarrolladores pero 40 dólares a mi parecer me parece un poco muy caro el que si no me parece caro el precio que tuvo es el como lo puede decir me gusta me gusta darle me gusta darle misterio a las cosas es un juego que supo reinventarse después de dos entregas bastante malas que tuvo y estoy hablando de el resident evil 7 el rey volvió al trono yo había jugado tanto el 5 como que en realidad jugué todas las versiones de recibir menos con verónica y todos esos que estaban por el medio el revelation eso no me interesaba mucho a pesar de que me dijeron que están buenos y que los debería jugar yo jugué el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y 6 y ahora tengo el 7 como para jugarlo ya lo tengo listo no lo jugué al principio simplemente porque no tenía tiempo ahora ya está todo preparado sobre todo con que estamos en en este canal de youtube tratando de revivirlo así que seguramente dentro de poco lo voy a estar jugando jugó muy pero muy bueno demasiado bueno diría tuvo una puntuación de 9.6 o 9.7 algo que mucha gente tan solo sueña muchos desarrolladores y muchas empresas de juego tan solo sueñan con tener una puntuación de 7 u 8 como para como para demostrar que el juego estaba bueno porque la verdad que una puntuación de 8 no es para nada malo es más muy pero muy aceptable y recientir el cual no se esperaba mucho por las malas entregas que había tenido la 5 dejó un par de cosas que desear y la 6 realmente fue catastrófica y se supo reinventar de una manera increíble con esta nueva versión que toma cosas tanto del aulas como de la amnesia un survival horror con armas bastante interesante a pesar de que las armas para mí están un poco de más porque la mayoría del juego se trata en escapar pero obviamente volvemos a tener algún tipo de monstruo que va a haber que tirar abajo con armas hay mosquitos también o los voces finales obviamente necesitamos las armas pero diría que el 85 por ciento del juego se puede jugar tranquilamente sin armas corriendo y encontrando cosas resolviendo puzzles lo mismo que hacía el resident evil desde siempre lo volvió a hacer pero con un tinte de terror muy pero muy bueno la mayoría de los juegos como pueden ver son de terror de los que a mí me gusta jugar soy un fanático de los juegos de terror sobre todo de los de terror independiente uso mucho vano es que uso porque no es algo que se puede usar pero estoy muy pendiente de todos los juegos que suben en game short hay un par de juegos muy buenos que voy a estar jugando que encontré que ya los tengo listos ya los tengo instalados en la computadora que dentro de no mucho vamos a estar haciendo algún algún tipo de juego alguna serie para los que se puedan jugar con mucho tiempo y no sean una historia muy corta de 30 minutos aunque la mayoría son así son juegos muy cortos pero vamos a estar jugando mucho algún tipo de serie que vamos a hacer antes de jugar el aulas 2 seguramente voy a hacer algún que otro vídeo algún que otro directo alguna serie del aulas 1 y de la expansión el aulas whistleblower porque la verdad que me gustaron muchísimo y para entrar en el ámbito de este juego del aulas 2 no me vendría mal recordar un poco los juegos anteriores que fueron tan buenos que la verdad no pierdo el tiempo jugarlos sino más bien me divierto otra de las series que seguramente quiero hacer porque no lo juego hace mucho tiempo y los traño un poquito y es el resident evil 4 el reciente el mejor resident evil para mí cabeza a cabeza con el 3 que fue muy bueno y un poquito abajo del bueno del 7 vamos a decir que es el mejor de la serie pero como no lo puede jugar completo todavía no puedo catalogarlo como el mejor para mí lo tengo que jugar lo tengo que evaluar muy bien pero el 4 es muy pero muy bueno no sé si lo voy a jugar de manera completa o sacándole alguna parte que no tenga mucho mucho interés porque es un juego muy largo capaz lo deje para hacer algún tipo de directos o subiéndolo bastante intercalado porque si no me equivoco son siete o nueve horas de juego algo muy largo que son muchos vídeos y no quiero hacer un vídeo de una hora capaz meter siete vídeos de una hora es lo que la gente normalmente hace a mí no me gusta me gusta hacer vídeos cortos así que trataremos de que hacer vídeos cortos y que no tengan mucha duración para que no se aburren y los pueda y se pueden detener ustedes bueno sin más lo vamos a dejar acá espero que les haya gustado el drop shot es un nuevo juego muy interesante no lo pude explicar bien me distraje soy una persona que habla mucho a veces así que les pido disculpas por eso denle una chance juegue lo si les gustó el vídeo no duren en darle like suscribirse comentar abajo lo que se les ocurra por la cabeza va a ser bienvenido todo nos ayuda y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias